El Ayuntamiento de Santander organizará el próximo sábado 1 de junio un concierto de música clásica en la Rosaleda del Parque de Mataleñas. Se trata de un recital que correrá a cargo de los profesores del Conservatorio Municipal Ataulfo Argenta, que interpretarán a partir de las 6, un variado repertorio musical. Con esta actividad, el Ayuntamiento de Santander pretende promocionar entre niños y mayores este emblemático rincón de la ciudad, donde están presentes más de 7 especies de rosas de 58 variedades de distintos lugares del mundo. Gracias por ver el video.